¡Buenos amigos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Geometrias El día de hoy, chavos, vamos a ver el nuevo modo multijugador O lo que sería un tipo como fanmake del modo multijugador de Geometrias Vamos a checarlo, de hecho este nivel está entre los épicos O sea, es un nivel épico que Robtop lo tomó en cuenta Tal vez para modo multijugador, eso da mucho de claro Pero bueno, vamos a ver el nivel al que me refiero Así es, chavos, el nivel tiene el mismo nombre que les acordes de multiplayer mode Van Izar, es un nivel épico, hard, obviamente es un poquillo fácil y yo Pero tiene un montón de descargas, casi medio millón de descargas Este maldito nivel, es un nivel, eso de verdad me gusta muchísimo Se me complicaba un montón al principio, porque tiene un montón de cosas como Entre camuflajeadas y todo eso, pero no pasa nada Vamos a intentar pasar este nivel el día de hoy, espero que les va a gustar muchísimo A mí me encantó, este, en verdad, se puede decir que es un fanmate Si un fanmate, vamos a tomarlo como un fanmate el día de hoy Vamos a ver lo que tiene que ofrecernos, multiplayer mode by Izar Vamos a darle, chavos, porque en verdad es un nivel muy, muy divertido Uy, ojito, ojito que hay una moneda ahí arriba Que no lo haya visto, eh Yo sé que este nivel ya lo entre ni una vez A ver, ahí lo tenemos, bien, perfecto Aquí es muy complicado, en verdad, el nivel Bueno, a mí se me complica un poquillo, porque Hay un montón de cosas camuflajadas, por ejemplo, aquí, esto, 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 esto Uy, uy, solamente hay que ir por... No, 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 no Ok, tranquilos, tranquilos, esto se puede pasar No pasa nada tampoco, vamos a intentar agarrar la moneda aquí arriba Perfecto Uy, que hubiera, que hubiera caído en el ochito Eso exactamente ahí para... impresionante No sé qué estoy diciendo, pero vamos a concentrarnos Este nivel, en verdad, es muy bonito, chavos Los que lo quieran jugar, o no sé si yo creo que ya bastante lo jugaron Porque este nivel ya está desde hace un tiempo Es un gran nivel, honestamente Bueno, a mí me gusta muchísimo, así que Ya ustedes, ustedes lo verán Uff, 40% Ok, ok, deja de equivocarte Ok, chavos, vamos a darle este nivel De verdad, es increíble Me gusta un montón Además de que estaría genial hacer este tipo como de... De multijugador, no sé Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención Lo único que le veo de mal Es que no sabrías quién es el que gana, ¿sabes? O sea, cómo sabes aquí quién es el ganador de la competencia No hay cómo saberlo, ¿sabes? Porque siempre hay alguien adelante y alguien atrás Solamente sería como para pasar el rato, ¿sabes? No habría un ganador en sí Y eso es como un problema, ¿no? Porque mucha gente aquí está en el Geometry para competir Y no solamente para pasarla bien, ¿sabes? No supe qué ser ahí Me bloqueé, se bloqueó mi cerebro, de verdad Pero muchísimo No pasa nada, chavos Intentemos pasarlo Vamos a darle desde el principio Vamos a darle desde el principio Porque en verdad Es un gran nivel Es un gran nivel En verdad, o sea Cuando lo vi hace más o menos como una semana O algo así Una semana y media Pensé en subirlo Pero pasó todo esto del nuevo vehículo Y eso Y entonces ya no me dio como tiempo De subirlo al canal Pero aquí lo tenemos Aquí lo tenemos No quería que faltara honestamente Es un nivel increíble Para que todos ustedes Obviamente lo disfruten Si alguno de ustedes Lo quiere llegar a jugar Espero poder ponerles la ID En la parte de abajo O que lo busquen simplemente En donde está El salón de la fama Que es donde están los niveles épicos ¿Vale? Este es un nivel épico Para gente que no No haya entendido muy bien Este es un nivel épico Ojito Que los niveles épicos ya Hay impresionante Ya son otra cosa Los niveles épicos, ¿eh? Me voy a empezar a concentrar bastante Aquí no va a ser corte Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir porque Yo soy así Yo soy así de genial Vamos a darle Vamos a darle, chavos Espero que se vayan a divertir Bueno, que estén divirtiendo Con el nivel, en verdad Porque es un nivelazo Además la canción de Jumper Le queda bastante bien Honestamente Si no se me salen los rayos Pues está muchísimo mejor Pero honestamente Está muy bien el nivel Está bastante correcto Vamos a darle Nos callamos Y vamos a ver Qué podemos hacer con este nivel Bueno, lo vamos a pasar Eso está clarísimo Lo vamos a pasar Si no, para qué les estoy mostrando el nivel, ¿no? Concentradito Jasmir y Izar Están atrás de nosotros Y Jasmir enfrente Que va a perder, ¿eh? Esa es el escuelo que va a perder Pues ahí Bien Voy aquí, perfecto Perfecto Bien, bien Eso está pasado, ¿eh? Está pasadito Perfecto Es un nivel Fantástico Honestamente Increíble Me encanta Nivelazo Nivelazo 10 de 10 Honestamente You win You win Perfecto Perfecto Me encanta Thanks for playing Perfecto Multiplayer mode By Izar Que no poco comentario Y eso me faltaba mucho ¿Vale? A ver si alguien puede llegar a encontrar el comentario Aquí en este nivel Y le di un bonito Dorylike Y ya estaré checando los likes que den Conforme pase todo este día ¿Vale? Así que vamos a darle aquí Dorylike Papu de Papus Y una cajita pervertida Que nunca puede faltar Ahí lo tenemos Dorylike Papu de Papus Y aquí está el comentario de LuffyGamer YouTube Impresionante Un nivel Increíble Pero bueno chavos Este video no se va a quedar en eso Porque vamos a probar Algunos otros niveles Un poquillo más cortitos De lo que sería El Multiplayer De Geometrias Algo que la gente Muchísima gente Pide en este video game Lo cual No se ha podido hacer Pero Posiblemente Después se haga Vamos a ver Este nivel Que honestamente Me llama mucho la atención Porque es Es muy igual Al que jugamos hace unos momentos Pero Pues Se tiene lo suyo O sea A mi me llama mucho la atención Este tipo de modo de juego Pero Al mismo tiempo No Porque no se Como es que podriamos Ganarle a alguien Si me entiendes O sea Siempre va a haber alguien Adelante de nosotros Siempre va a haber alguien Atrás de nosotros O nosotros hasta adelante O nosotros hasta atrás Entonces ¿Quién es el ganador De este nivel? No lo sabemos Pero es una buena Forma De poner el Multiplayer En Geometrias Y bueno chavos Vamos a darle A este otro nivel Multiplayer mode Estamos jugando Niveles que se llaman Muy Muy igual Sabes Se llaman Multiplayer mode No tienen muchísimo Muchísimo misterio Así que si los quieren buscar Así como Multiplayer mode Los pueden encontrar Y no pasa nada ¿Vale? Vamos a darle a este Multiplayer mode By Crazy 700 Es un nivel Que también es muy parecido A los dos últimos Que hemos jugado Y honestamente Yo quiero que me pongan En la parte de los comentarios Como es que alguien Podría llegar a ganar Con esta modalidad De juego Porque como les digo Siempre hay alguien atrás Siempre hay alguien Adelante de ti Entonces Como es que tú Puedes llegar a ganar En esta modalidad Lo suyo Es como el nivel Que les voy a mostrar Ahorita mismo ¿Vale? Falta un nivel más En el cual Si veo más viable El Multiplayer mode ¿Vale? Pero no, no pasa nada Uy, uy, uy Aquí que no me acordaba De eso Ok, perfecto Y terminamos Ahí se bogeó un poquillo Ahí mi robot Entonces si acaso A ver Se bogeó bastante Pero Bastante bien el nivel Pero el que les voy a mostrar En un momento Ese me gusta Un poquillo más Este de aquí Chavos Multiplayer mode By Satanol Satanol Vaya nombres Vaya nombres Que se foda Pero vamos a probar Este nivel Que me llama más la atención Chavos Porque es un nivel Que te muestra Un poquillo distinto Como sería el Multiplayer En Geometry Dash Es un poquillo más viable ¿Por qué? Porque el icono Del contrincante Va detrás de ti ¿Vale? Entonces de esta manera Si habría un ganador Si tú pierdes Él gana Y si los dos Ganan al final del nivel O sea que no se equivocan Los dos ganan Lo cual está más correcto Que los dos Que el otro modo de juego Que vimos anteriormente Aquí lo vemos Detrás de nosotros Hay un jugador ¿Vale? Que ahorita va a perder Enseguida Aquí lo tenemos Aquí dice que ya ha perdido El Player 2 Así que solamente Quedamos nosotros Pero como lo ven Atrás de nosotros Está el icono De nuestro Crown Contrincante Ahí lo vieron Un poquillo más ¿No? Eso lo veo más viable Porque de esta manera Si alguien pierde Pues el otro sigue Y ese gana ¿No? Pero si Entonces Todo siempre sería Como empate No ganarías en sí O sea el Multiplayer En Geometry Es un poquillo Complicado De implementar Por lo cual también Es lo normal Que no hayan implementado Por ahora Pero Tenemos la esperanza De que lo hagan Próximamente Pero bueno chavos Hasta aquí dejamos El video del día de hoy Espero que te haya gustado Muchísimo Espero que lo hayas Disfrutado un montón Creo que el día de hoy Hay otro Hay otro video Un poquillo más tarde Creo Dándoles alguna sorpresa Por ahí Para el canal Para que estén muy atentos Ojito Porque dos videos El día de hoy ¿Vale? Así que bueno Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Esto del Multiplayer Mode De Geometry Dash Espero que en la parte De los comentarios Esta vez me pongas Tú tu idea De cómo podría llegar A ser el Multiplayer En Geometry Obviamente todos tenemos Un montón de ideas Para el Multiplayer En Geometry Pero aquí hay gente Que lo está expresando Con niveles Tú lo puedes expresar Aquí en la parte De los comentarios Y obviamente dejar Tu bonito like Si es que esto Fue de tu total agarra Nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias Suscríbete si no lo estás Y nos vemos Hasta la próxima ¡VOLO! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!